¿De qué quieres huir? ¿A quién vas a engañar? Si sabes que tu vida ha sido una mentira, camina hacia la luz de pequeña Caroline, porque al final verás el reino de los cielos. Estrellas en tu pelo, ciclos típicos reflejos de lo que un día fueron tus ojos sobre mí. ¿Cómo caminar sobre la Antártida? ¿Cómo levitar sobre el dolor? ¿Cómo caminar sobre la Antártida? ¿Sobre el hielo de su blanque bajo el sol? ¡Oh! 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 Construye un mundo nuevo, aliquia en el espejo, hay otra realidad. Al fondo de este infierno, ahora camina hacia la luz de pequeña Caroline, porque al final verás el reino de los cielos. Todos los deseos que guardabas el secreto, levantarán al vuelo y volverán a ti. Es como caminar sobre la Antártida, como levitar sobre el dolor. Es como caminar sobre la Antártida, sobre el hielo de su blanque bajo el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!